Voy a pasar, pasar, se contaba que me voy a pasar La parma se va a la cama, se va a pasar Se va a pasar, se va a pasar, se va a pasar Son si se siente Especiales a la tienda que suena de deba A visage con la mosca, me carraca la opinión Se semblan Se va a pasar, se va a pasar, se va a pasar La avenida va a pasar La avenida va a pasar, se va a pasar La avenida va a pasar, se va a pasar La avenida va a pasar, se va a pasar La avenida va a pasar, se va a pasar La avenida va a pasar, se va a pasar La avenida va a pasar, se va a pasar La avenida va a pasar, se va a pasar La avenida va a pasar, se va a pasar La avenida va a pasar, se va a pasar La avenida va a pasar, se va a pasar La avenida va a pasar, se va a pasar Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!